Las mujeres son un plato especial del día Cuando están enamorados, antes te hacen brujería Pero cuando no te quieren, te pagan las escondidas Y te la ponen difícil, y un besito te dan Y se van pa' la discoteca, y se gozan pa' la fiesta Y tú malo de la cabeza, y ella metiendo cerveza Y cuando se calientan, te la mandan a estrugar Te la mandan a te greñar, con la pintura estricta Y quién sabe qué cosa más Te la mandan a estrugar, te la mandan a te greñar Con la pintura estricta, y quién sabe qué cosa más ¿Qué más? Tú sabes Y te la ponen difícil, y un besito te dan Y se van pa' la discoteca, y se gozan pa' la fiesta Y tú malo de la cabeza, y ella fría y fría Y cuando se calientan Te la mandan a estrugar, te la mandan a te greñar Con la pintura estricta, y quién sabe qué cosa más Te la mandan a estrugar, te la mandan a te greñar Con la pintura estricta, y quién sabe qué cosa más ¡Ven y mi! La mujer cuando se quiere Es toda una chulería Pero cuando no te entiendes Nada de noche ni de día Y no se dejan dominar 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 Y mírala donde va Mírala donde va Mírala donde va Y después regresando de greñar Mírala donde va Mírala donde va Y cuando se calientan Me la mandan de trugas Me la mandan de greñar Con la pintura y chica Y quien sabe que hay cosas más Me la mandan de trugas Me la mandan de greñar Con la pintura y chica Y quien sabe que hay cosas más Y ej ¡Begis B! Y a mi mami yo le espero No me importan lo que hagan Porque allá tienen los trucos Aquí en la casa ¿Cómo? En la casa Maestro Giro Aquí en la casa Y no será en la En la casa Hay hombro que critiquen Como quiera Llore Le llore, le llore Y siempre le llore Que el mundo a mi me critiquen Le llore, le llore Y siempre le llore Tú sabes los trucos de ella, eh Y siempre le llore Yeah Y siempre le llore